Tras la renuncia ayer al escaño de diputado de Miguel Barrachina, como vicepresidente primero y como portavoz, hoy en la reunión del grupo he trasladado al equipo la voluntad de que sea Vicente Sales, quien asuma la vicepresidencia primera y la portavocía del Grupo Popular en la diputación, que la portavocía adjunta sea asumida por dos personas, por Luis Martínez y por Elena Vicente, Luis en el ámbito de la gestión y Elena en el ámbito político, y que la delegación de Hacienda, hasta ahora llevada por Miguel Barrachina, la asuma Salva Aguileya, que también cuenta evidentemente con la experiencia de la gestión como alcalde de Onda que ha sido. Creo que, en definitiva, lo que intentamos es reforzar el equipo de la diputación ante la marcha de Miguel, que ha sido una pieza clave en todo este camino. Sin duda, yo creo que durante estos cuatro años el papel de Miguel Barrachina en la diputación de Castellón ha sido un papel absolutamente relevante y en estos momentos hay que cubrir su ausencia con una intensificación de trabajo por parte de todos, pero afortunadamente el Partido Popular tiene a muchos diputados con una amplísima experiencia en gestión, con una amplísima experiencia en el ámbito de la gestión pública, y eso hace que, evidentemente, podamos cubrir o cumplir esa carencia y el hueco que deja Miguel.